Estamos haciendo un afinamiento completo de rostro, ya hemos terminado de hacer la liposexión de este lado, y miren como el ángulo de la mandíbula, ya la dibujamos, hemos retirado toda la grasa de la papadita, al igual que la de esta zona del rostro, comparamos con esta zona, miren todo el tejido de liposo, grasa porque aún no ha sido tocado, comparamos con este lado, acá se puede ver mejor la diferencia, zona liposuccionada, trabajada, y zona sin liposuccionar ni trabajar, a la paciente le vamos a hacer, ya le hicimos bichectomía, pásame la bola Hemos quitado las grasas de bichat, hemos terminado la liposucción de este lado, pásame un poco de grasa para que vean, miren, y ahora vamos a terminar de liposuccionar este lado, vamos a hacer un hoyuelo aquí, vamos a retirar este lunar con laser, el de aquí, y con esa grasa vamos a ponerle labios y un poco de proyección en la nariz, también lindo, rápido y sin dolor.